Saben que me estaba yo, venía en la vida tanto tiempo, empecé a buscar el poder de los monstruos, mi amor. ¡Oba! ¡Oba! ¡Ince! ¡Oba! 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 ¡Esta brosura! ¡Repeite el trombo leo libre! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo hice todo lo que puedes vivir Yo no puedo ni llegar Pero la verdad es mi ruido absur Y no dejen empezar una vez más ¡Por qué! ¡Ay, mi amor! ¡Misom! ¡Amor! ¡Qué, está metrista en fría, ya me vas Mi amor no me interesa ni es peor, que no por qué reconozcan lo que son y me alejen de ti. Amor, como te dicen que sí, ya lo sé, mi amor no me interesa ni es peor, que es por mí reconozca lo que son y me alejen de ti. Amor, como te dicen que sí, ya lo sé, mi amor no me interesa ni es peor, que no por qué reconozca lo que son y me alejen de ti. Amor, como te dicen que sí, ya lo sé, mi amor no me interesa ni es peor, que no sé ni es peor, que no sé ni es peor, que no sé ni es peor. Enseñame cómo te invito a mi corazón Y le va a enseñar cómo te invito ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 ¡Te quiero!